Hola Ñez, este es un video desgarrador la verdad para mi, y yo creo que para toda nuestra comunidad de Ñeboygamer de Ñez. Hace un mes o más estábamos siguiendo los pasos de Rowan Stoll, viendo como intentaba descifrar todo acerca de Playten Co. Él intentaba salvar a muchas vidas Ñez, empezamos con que envió una carta a su mamá, después empezó a hablar sobre cámaras en los experimentos, después siguió con Liedpyr, le dijo que se callara y que no dijera nada, y Rowan Stoll todo enojado. Y hace unos días nos dijo que lo estaban amenazando de muerte, aunque este todavía podría seguir vivo y podría estar desaparecido más bien, pues el día de hoy con los nuevos teasers y VHS, nos han dejado más que claro que este ha fallecido. ¡Nies! Paco Stoll ha muerto. Entonces desgraciadamente nos toca analizar todo lo sucedido en el VHS y en la página. Mi nombre es Ñe, y Paco... ¿Por qué, Paco? ¿Por qué te fuiste? Eres el único personaje con desarrollo en Poppy Playtime. ¿Por qué? Recuerden suscribirse y darle like, porque este jueves subiré el análisis y reacción al nuevo trailer de Project Playtime. Y para conmemorar a Paco Stoll, vamos a hacerle un tributo este jueves junto con él en la nueva reacción. Así que mi nombre es Ñe, y el día de hoy tristemente les presento... Adiós Paco Stoll. ¡Empecemos con lo que pasó hoy! ¡I see you! De repente todos los twitters de Estela, Eddie, Paco, Playtenco y Letpier se llenaron de mensajes que dicen ¡I see you! Acompañada con la misteriosa flor con un ojo que se vio en el anuncio del trailer. Y banners y fotos de perfil tenían un mensaje secreto los cuales... Los mensajes son los siguientes. ¡Sin piedad! Como nombre del usuario del nuevo servidor. Así es Ñe, hay un nuevo servidor. La carne es para siempre. Como contraseña del nuevo servidor. Pero hablemos primero de esta imagen. Esta imagen nos dice... ¡I see you! Y tiene la flor de Poppy y un ojo. Y es que Infinity me dijo algo muy curioso. Y es que en la zona de la habitación de Letpier, cuando vemos a Poppy, esta nos dice algo muy... Curioso, la verdad. ¡I see you! Misma frase de la imagen y justamente conectado con la flor de Poppy. ¡La amapola! Y es que podría ser que Poppy sea la encargada de todo el lugar. O sea, de andar vigilando a los trabajadores y todos. Pero yo pienso que esta fue más una imagen hecha por Playtenco para hacer saber a los empleados que siempre los están vigilando. Y luego, qué coincidencia que esta imagen sale el mismo día que Rowan Stoll iba a filtrar todo de Playtenco. Como si cuando estaba a punto de hacerlo, le saltó a esta imagen en su monitor. De que ya sabían sus planes. Aunque ya sé para qué sirve esta flor y esta imagen, ¿eh? Paco Stoll ha muerto. Estaba en directo cuando el gran Alex Boone me pasó los videos de que ya descubrieron el nuevo servidor. Y pues así reaccioné. ¡La caja es gigante, güey! Y es que al final Playtenco si se hizo cargo de Rowan Stoll. Y todo por lo que una vez luchó este Rowan Stoll o más bien Paco Stoll se ha perdido. Por lo que no logró hacer su cometido. Este nuevo servidor es de Playtenco. Y esto lo sabemos por el usuario y la contraseña. Que es más una amenaza de que ya saben qué pasa si no siguen las reglas de Playtenco. Más que un trabajador de la compañía. Y también este hace referencia al monstruo dentro de la caja. Que no tiene piedad y le encanta la carne. Y la carpeta con los dos archivos se llama. Esto es lo que está pasando. Mostrándonos los videos de Paco. Pero algo curioso que me di cuenta es que Paco parece estar hipnotizado. Porque este baja las escaleras del infierno y va con la caja sin ninguna preocupación. Aunque este perfectamente ya sabía que la caja era el demonio que vio comiéndose a los empleados. O sea, no tiene sentido por qué Rowan Stoll fue prácticamente a matarse el sol. Entonces, ¿por qué lo hizo? Fue hipnotizado. Tal vez esta flor con ojos sirva para hipnotizar a los empleados. Y mandarlos directamente a la caja para ser devorados. Así no dejan testigos de ningún empleado que... Sabe de más. El lugar donde está Rowan Stoll parece un tipo de almacén. Podría ahí estar guardada la caja. Aunque claramente esta ya podría estar en toda la fábrica. Ya que recordemos que parece ser que es quien se comió a Cadby. Y quien estaba en la cámara 2 con la mano ahí. Y claramente estas grabaciones son antes de las cámaras. De las escaleras. Y no como bajó Rowan Stoll. Y parece que alguien rompió estas escaleras para que no volvieran a ir con este Buxi. Para darle de comer. Porque realmente... Es el lugar del infierno. Ahora pasemos al personaje enemigo que más me cae gordo hasta la fecha. En Poppy Playtime. La apariencia de Buxi Boo. Esta caja se ha mostrado como es. Y es enorme. Como ya les había comentado. Es tan grande que se come a un humano sin problemas. Y viendo como es esta pues... Si checamos los planos de la caja. Parece ser que esta es su boca. Y esta tendrá ojos arriba. Como Elmo. Como ya les había comentado. Esta es una demostración de como podría ser que la mandó el seguidor Locket. Ahora nos queda esperar mañana para ver que nos espera de este nuevo Project Playtime. Más cosas sobre Project Playtime. Los de Mob Games han hecho un mini podcast. Respondiendo varias preguntas sobre Project Playtime y otros juegos. Aquí se los traigo yo porque pues... Está interesante lo que dicen ahí más o menos. Gracias a Sandia Goth por reunir esta información. Barry regresará. Ya veremos. Dice Mikaj. O sea Mikaj y Mob Games. Nos quitan a Paco. El personaje con mejor desarrollo en todo Poppy Playtime. Y todavía le piensan en traer al mejor personaje que es... Barry God. No hombre. Si se están mal de la cabeza Mob Games. ¿Daddy Longlegs aparecerá en Project Playtime como referencia? O al menos como una pista. No diré nada. Dice Andy. A ver. Yo creo que con el simple hecho de responder la pregunta de Daddy. Deja más que claro que este güey. Si hará su debut o tendrá alguna aparición en este juego. No manches. ¿Será que sí se lo comió la caja? Ay pobrecito. Project Playtime está muy cerca de salir. Por lo que todos están en crisis. Haciendo todo lo posible para que sea perfecto. A ver Nies. No es por emocionarme. Pero parece que realmente está muy cerca Project Playtime. A ver. Yo estimo que salga el día 16 de diciembre. O ustedes que fecha creen que salga Nies. ¿Y pondrán la fecha de estreno del juego? En el trailer cinemático. ¿De Project Playtime? Eso espero. Ya me cansé de esperar. Y quiero matar a esa maldita caja por lo que le hizo a Paco. También nos comentan que el trailer podría estrenarse a las 10 am horario México. Aunque esto aún no es seguro. Pero estaremos en directo a las 8 am horario México. Reaccionando al trailer y esperándolo en Twitch. Aquí abajo en la descripción. Si eres de otro país. Solo pon 8 am en México a horario. Y pon tu país y te saldrá. Y ahí para que me veas en Twitch. Reaccionando y gritando como loco. Aún así avisaré en mis redes sociales cuando estén en directo. Y un saludote a. GaleanoGamer. Adria9578. Recuerda que si quieres tu saludo. Lo puedes canjear en Twitch. Y también una ruleta de Robux. Que te puede tocar entre 0 Robux. Y 100 Robux. Y ahí en el mismo directo te los doy. Y todo solo por ver el directo. Así que. ¿Qué estás esperando para ir a verme a Twitch? Mi nombre es Ñe. Y Ñez. Les pido algo. Todos en este video en el chat. Pongan algo bonito. O su mejor recuerdo de Paco. Y créditos a Infinity Game. Que le quedó genial el audio del video de Paco. Mi nombre es Ñe. Y descansa en paz. Paco Stoll. ¡Suscríbete al canal!